Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Ritual y Sacrificio. Levítico capítulo 4 y los versículos 33 y 34 dicen así Y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de expiación y la degollará por expiación en el lugar donde se degüelle el holocausto. Después con su dedo el sacerdote tomará de la sangre de la expiación y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar. El sistema de ritos y sacrificios en el Antiguo Testamento eran símbolos que representaban o apuntaban o señalaban lo que iba a venir en el Nuevo Testamento. Especialmente mostraban el plan de salvación y por supuesto a su Salvador Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo se hacía en el Antiguo Testamento? Bueno, número uno, leímos ahí que se usaba un cordero Un cordero inocente, debía ser perfecto por supuesto Se tomaba y se traía para poder llevar a cabo el rito Ahora que buscaba dejar sin culpa al pecador Se tomaba un cordero inocente y se presentaba En el Nuevo Testamento, Juan fue claro cuando mencionó y dijo señalando a Cristo Jesús He aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo En otras palabras, ahora nosotros llevamos nuestros pecados y los ponemos sobre alguien inocente alguien perfecto, Cristo Jesús Luego a la víctima había que quitarle la vida ponerle un cuchillo y recibir la sangre Nosotros ahora en el Nuevo Testamento ya no practicamos eso ¿Por qué? Porque nuestro cordero, Cristo Jesús fue a la cruz del Calvario y allí crucificado con la corona de espinas y con los clavos incrustados allí en sus manos en sus pies Derramó sangre Derramó sangre Por eso en Primera de Pedro 1.18 al 21 dice Sabiendo, hablando de nosotros que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir la cual recibisteis de vuestros padres no con cosas corruptibles y menciona como oro o plata sino, y es claro, con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación ya destinada desde antes de la fundación del mundo pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros Ahora, ¿qué buscaban estos ritos? ¿Qué buscaban estas ceremonias? Pues buscaban mostrar que hay una oportunidad para el pecador una oportunidad de dejar de ser pecador y declararse inocente pero hay un precio que debía pagarse y ese precio que debía pagarse era con la propia vida en el Antiguo Testamento de un cordero ahora nosotros Jesús dio su vida y como dice Pablo para que nosotros tengamos derecho al perdón de los pecados Él murió para que nosotros tengamos derecho a una vida eterna en Cristo Jesús Por eso, en esta oportunidad vale la pena pensar y decidir de una vez ¿Qué amor el de Jesús en dar su vida por rescate tuyo y mío para declararnos inocentes? En resumen ¿Estás decidido a aceptar el sacrificio de Jesús para tu vida y ser perdonado por Él? Yo sí ¿Qué tal si tú también aceptas ese sacrificio de Jesús? Soy Eber Roblero Recuerda Hoy es el día de tu salvación Elé ave el Señor Eléage Si tú muestes